El despeje le llegó a Salayeta, que ha marcado. El despeje, la frontal del área, tiene que tomar duda. El Madrid en problemas, máximo problema. Ahí vemos de nuevo el despeje. El despeje, la frontal del área, tiene que tomar cuidado. El despeje, la frontal del área, tiene que tomar cuidado. El despeje, la frontal del área, tiene que tomar cuidado. El despeje, la frontal del área, tiene que tomar cuidado. El despeje, la frontal del área, tiene que tomar cuidado. Qué balón le ha caído ahí al uruguayo, qué balón le ha caído al uruguayo Un mal despeje en la frontal del área, eso se suele convertir en una ocasión de amargura El Madrid en problemas, máximos problemas Ahí vemos de nuevo el despeje de Raúl Bravo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video